¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, amigos televidentes de Chacra. Aquí estamos en este mercado agroconadero de Cañones, en esta última jornada operativa de la semana, con una oferta importante nuevamente. Está saliendo la hacienda de los feedlots, no hay ninguna duda. Hay mucha hacienda de consumo, hay novillo grande, novillo especial, ese novillo que no abunda, hoy hay participación. Vamos a ver qué ocurre cuando arranquen los negocios 7 y media, en los remates públicos. Hay gente que está vendiendo de forma particular, porque claro, el miércoles la plaza quedó ofrecida, hubo quebrantos de importancia, sobre todo para la hacienda de consumo. Quiero ser prudente, pero hubo 50, 60, 80, y en algunos casos hasta 100 pesos por debajo de los valores que se venían registrando. El novillo grande mantiene el interés de la demanda, al igual que la vaca, o esa vaquillona con quilaje de vaca que reemplaza a ese novillo. 8.533 animales son los encerrados hoy. Con remate público va a arrancar 7 y media de la mañana, estamos aquí para todo el país, más de 9 millones de hogares. Países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y cable operadores de la Argentina, Direct TV, Flow y Claro Televisión. Esto es Chacra, esta pantalla brillante que crece día a día, está Sebastián Boschel, con quien voy a conversar, a quien le agradezco, es de Colombo y Colombo, consignatario que encerró casi 300 cabezas. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Bien, bien, muy contento. Una mañana agradable, fresca, pero agradable, cerrando, como bien decías, la semana, con una entrada importante durante toda la semana, un buen ingreso, y con una plaza difícil, como bien decías también, para lo que es el consumo, que realmente viene muy retraído hace ya varias semanas, en base a la cantidad de oferta que hay. No, porque la oferta no es solamente acá, hay directo, hay mismos operadores, tanto Matarife como Atesores, que tienen su propia hacienda en los feedlot, y van bajando de ese feedlot para su faena, y además encuentran lo que hay acá, y la compra directa. Así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, trabajando, estamos principio de mes, pareciera que no, pareciera que en vez de 4 es 24, pero bueno, la hacienda en general, digamos, los lotes destacados, tienen un express respecto de las haciendas generales, eso se percibe principalmente en los momentos donde hay mucha oferta. Cuando hay poca oferta, es como que las diferentes terminaciones quedan más cercas una del otro respecto de precio. En los momentos como este, donde abunda o hay un poquito más de oferta que lo normal se diferencian las haciendas especiales de las generales. Cuando hay poco, todo se vende, todo vale, todo rinde, como dicen, ¿no? Cuando hay mucho, los rendimientos, siempre le falta la quinta pata al gato, le encuentran a veces los compradores. Pero digo, hay muy buena hacienda hoy, hay buen encierre de hacienda de consumo, hay buen encierre de novillo grande, buena vaca definida, pero claro, me decía recién un Matarife abastecedor, el mes no arrancó, me dijo. El mes no arrancó en cuanto a venta, vamos a ver este fin de semana, dicen que el tiempo va a acompañar, la posibilidad de esa tarjeta que hay los días sábados para la venta de carne está ayudando mucho. Y gente que todavía no ha cobrado y aquellos que, bueno, que trabajan y cobrarán en la semana, es probable a los que están pensando que se mueva un poquito al mostrado el fin de semana. Correcto, correcto, así es. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que la semana que viene, operativamente en el mercado ya preestablecido, es martes y miércoles, viernes es feriado. Así que la semana que viene van a ser solamente, en principio, dos días de ingresos nada más. ¿Cómo está el tema de la reposición? Porque el precio del gordo se quedó, está entancado, el valor de la hacienda en pie está retraído. Hay un atraso importante, creo yo, en el precio de la hacienda, al menos si tenemos en cuenta la inflación mensual. Sí, la realidad es que la reposición, digamos, hoy, con los valores que se está trabajando el ternero, tanto el ternero macho, que por ahí puede cuadrar un poquito más cuando uno lo puede visualizar a largo plazo para el que hace un novillo de exportación, no así la cuenta, digamos, estaría haciendo de la misma manera para el feedlot que tiene una película menos larga, que en tres meses se choca con la realidad. Y que, bueno, si bien entendemos de que en este momento la hacienda que se compre hoy seguramente, y esperemos va a salir con otros valores a los que estamos trabajando, porque ya va a ser un momento de mucha menor oferta. De todos modos, el número no es para el adelantador. Creo que, digamos, en el rubro del nuestro, como en todos, lo que también nos tenemos que acostumbrar es que por ahí van a ser periodos donde los márgenes son mucho más chicos. No hay duda, Sebastián Boschel es martillero de la firma Colombo y Colombo aquí en el mercado de Granada de Cañuela. No hay duda que si hay alguna modificación de la carne en la calle, no es por el mercado de Granada de Cañuela, sino porque hay factores exógenos al carnicero. Como a todos nosotros, los servicios han subido muchísimo. La venta está retraída, pero bueno, tiene de alguna manera defender también porque tiene que juntar corte por corte para armar el pago de la media res y el matarife juntar las dos medias res para pagar la vaca entera. Pero al menos hay ofertas, se avisó ahora que por lo menos un mes, un mes y medio, o hay oferta importante. No solo acá, sino también en forma directa o particular. Lo que estamos observando y quería tu punto de vista, Sebastián. Claro, hay gente que está esperando a ver si esto rebota, porque he visto mucha hacienda liviana, mucha hembra liviana, vaquillona, con un poquito de exceso de grasa. Sí, pero no es el momento, digamos, donde yo particularmente opino que no es un momento para estar reteniendo para ver qué pasa, digamos, porque esto no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, digamos, tener el perjuicio de por ahí la hacienda sea castigada por exceso de grasa, digamos, no es lo aconsejable. La hacienda lamentablemente cuando está, hay que venderla y no esperar porque ya le digo, esto no es un salto que va a pegar en una semanita, podemos esperar y saber que vamos a tener otra realidad. Es un mes que va a ser un mes complicado y que bueno, que hay que ir sacando la hacienda media que esté para evitar castigos o dificultad para la venta con las haciendas que están exigidas de grasa. Voy a tratar de no retenerte más pero hay una semana clave en el año que es los días previos al Día de la Madre que es una semana donde la venta de carne históricamente dicen que es la mejor semana del año. Muchos estarán esperando que bueno, el Día de la Madre es el día 21, tengo entendido, es dentro de un par de domingos que se mueve un poquito el mostrador, a lo mejor eso como para ir limpiando las cámaras quizás. Sí, yo coincido de que el Día de la Madre es el día normalmente que se le dice que es el día de mayor venta en el año. Espero que no solamente le regalen un churrasco a la madre para el Día de la Madre sino que le regalen algo más de uso personal. Pero sí, sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no estamos en un momento cuando uno ve que por ahí no se está vendiendo tanto. Hay momentos donde la venta no fluye por un tema de precio. Hoy la realidad es que la carne tiene un precio muy competitivo respecto al resto de los productos, de cualquier tipo de producto. Pero bueno, el bolsillo del consumidor no está para convalidar digamos en general no pasa por el precio de la carne sino por el bolsillo de la carne. Por el bolsillo por el poder adquisitivo de la gente. Bien. Sebastián, quiero agradecerte. Tu tiempo sé que tienen que vender ustedes venden particular no rematan. Correcto, sí, ya estamos de tempranito trabajando con todo el equipo de Colombo así que bien preparados para las ventas y bueno, ya ubicando algunos lotes. Muchas gracias, muy amables. A ustedes por acompañarnos, gracias y un saludo para toda la audiencia. Aquí estamos con Chacra TV para todo el país. Les paso algunos valores, vamos a compartir los precios, novillo de 435, 2100, hay novillo grande, pesado, particular, de 500 y 510 kilos, 2050, 2100 y ahí hay un 2150 dando vuelta. Atención con las remisiones que han llegado hoy de novillo grande porque son de rendimientos de 60 puntos tranquilamente porque son conocidas, se sabe cómo sale una vez realizada la faena. Tengo novillitos de 360 y 370 a 2100 y 2150 pesos particular, vaquillona, mediana, de 360 a 370, 380 ahí en el límite a 1950, 2000 y 2070 pesos y ya definida, vaquillona que es muy pedida, muy buscada, aquellas de 390 arriba hasta 430, a 1850, 1900 y 1950 pesos y vacas ya hay a 1600 y 1700 pesos. Yo voy a dejar un final abierto, quiero decirles porque hoy la plaza puede quedar de una forma quizás no esperable, el miércoles quedó ofrecida con bajas de importancia, como decía Sebastián Boschel recién, cuando hay mucho volumen y hay hacienda especial, hay un margen muy importante entre lo especial y lo general, pero lo especial puede llegar a tener algún valor interesante. Vamos a esperar, vamos a dejar la tranquera abierta, vamos a encontrarnos 8 y cuarto aproximadamente, vamos a intentar hacer un remate en vivo, estamos con el equipo de Chacra Televisión, con Rolo, estamos con Yael, a quien les agradezco, después vamos a hacer una charlita con Yael al aire en vivo, por supuesto, mi compañía de tareas aquí, ¿querés? Yael, ahí está, Yael, bueno, Yael, jornada, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, una jornada, yo diría, de final abierto, más allá que el antecedente del miércoles, que la plaza quedó netamente ofrecida y con baja importancia para el consumo. Sí, igual tenemos muchos animales, hace varias semanas que no veíamos esta cantidad de animales, esperemos que acompañe y que los números sean buenos para llegar al próximo fin de semana, que sabemos que tenemos el feriado, como bien mencionaba Sebastián, recién. Sí, sí, la semana del feriado que la semana entrante, seguramente habrá operatoria martes y miércoles, porque de jueves recién la faena sería el otro lunes y mucha gente se va a tomar el fin de semana largo, es probable, y no va a venir acá, así que va a estar en dos jornadas, eso podría incidir quizás hoy en la operatoria, no sé si revertir en forma importante los números, pero quizás frene la baja que tuvo el precio de la hacienda en pie el último miércoles. Sí, además tenemos varios animales en todas las categorías, tenemos varios toros en el fondo de la pasarela, hay varias vacas, por lo cual esperemos que estén variados los precios y que acompañen. Sí, ya estaba viendo recién el encierre que tiene Fernando Sáenz Valiente, Sáenz Valiente, Urich y compañía, tiene un par de remisiones muy conocidas, de rendimientos de novillo grande 59, 60%, tiene un consumo muy bueno, también de muy buen rendimiento, así que quizás como hablábamos recién con Yael, lo especial, lo bien terminado, en un volumen de importancia, se diferencie del resto, pero igual hay que esperar, el final es abierto, vale lo que decía Yael, que la semana que viene habrá dos jornadas de operaciones, seguramente habrá menos días de faena, por supuesto, por el feriado, así que, y la gente que quizás salga un poquito más a comprar, porque me decían matar y pertenecedor, que todavía el mes no había arrancado. Exacto, además estamos en fecha de cobro, las personas están en los primeros días del mes, estamos pendientes de cobro, así que esperemos que todos cumplan y salgan a comprar. Muchas gracias, muchas gracias, Yael. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Sí, vamos a estar en un rato, yo creo que ya hay algunos valores más dando vuelta por el mercado, calculo que el novillo grande se va a vender bien, se va a vender bien porque vi un par de compradores que llevan ese tipo de hacienda, hay un 2150 dando vuelta, no lo puedo todavía confirmar, pero es un novillo seguramente que rinde 60% tranquilamente. Así que bueno, aquí estamos, vamos a reencontrarnos tipo 8 y cuarto, es probable que sea ya en el remate público que lo vamos a hacer aquí por Chacra Televisión para todo el país como lo hacemos en esta pantalla que además la plataforma Chacra es la fuente informativa de Infobah, el portal en idioma español más consultado de Latinoamérica y por supuesto todo supervisado por la señora Karina Rodríguez. Nos despedimos hasta dentro de un rato, estamos en muy bien directo, una jornada con 8 grados de temperatura, cielo limpio, despejado, bien celeste, bien argentino y aquí está Chacra Televisión presente en el mercado agronegro del Cañuela. Nos reencontramos pronto, muy amables. Crece en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tienes especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tienes financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tienes atención 24-7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tienes Galicia. Siembra sueños, cosechalo hoy. Conoce más en galicia.arbarrempresa. de la tierra.arbarrempresa. La tierra.arbarrempresa.